Señor presidente, buenos días. ¿Piensa seguir obviando la relación bilateral y retrasando la convocatoria de la Comisión Mixta de Concierto Económico para fijar el déficit y la deuda de las Administraciones vascas? Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. El Gobierno está y mantiene su hoja de ruta que plantea en la investidura hace muy pocos meses. Este Gobierno ha tenido que hacer frente a una pandemia inédita durante estos últimos 100 años y lo hemos hecho en base a dos cuestiones fundamentales. La primera, la relación bilateral con el Gobierno vasco y también la relación multilateral con el resto de gobiernos autonómicos. Hemos celebrado 14 conferencias de presidencias, hemos celebrado una comisión bilateral con el Gobierno vasco precisamente para poner en marcha muchas de las transferencias vinculadas con el Estatuto de Guernica y también hemos interlocutado con ustedes precisamente para poner en marcha y celebrar esa comisión mixta. Por tanto, señoría, estamos siguiendo la hoja de ruta marcada por la investidura o en la investidura y evidentemente de refuerzo entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco en el marco de la relación bilateral. Fíjese, señoría, su partido y el mío son partidos centenarios y yo siempre he considerado imprescindible para la estabilidad y el avance de nuestras sociedades el entendimiento entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco porque cuando pactamos el Partido Socialista y el PNV gana Euskadi y gana España, ganan los vascos y ganan los españoles. Señor Esteban Bravo. Desde luego que con el entendimiento se gana, pero el entendimiento significa pactos y esos pactos lo que tienen que hacer es cumplirse. Sabe usted que los regímenes forales tienen una situación muy parecida a la del Estado, a diferencia del resto de comunidades autónomas, y les afecta directamente la caída de recaudación. Las instituciones vascas y navarras deben conocer ya cuáles van a ser sus márgenes presupuestarios y financieros. Y usted sabe que tiene un compromiso. Su gobierno tiene un compromiso firmado con nosotros, un compromiso incumplido, no solo para reunir la Comisión Mixta de Concierto Económico, que debía haberse celebrado ya según el acuerdo, sino también para acordar el déficit en unos términos muy explícitos en base a la caída de recaudación. Para ello, tanto el Gobierno vasco como las diputaciones forales les han ofrecido todos los datos, todos los datos de que disponemos al detalle y obran en su poder. Y aún así, sin aceptarlo y sin convocar la Comisión Mixta. No les estamos pidiendo dinero para que quede claro ante todo el mundo. Estamos pidiendo simplemente que nos dejen endeudarnos para dar frente a la crisis. Y ese dinero lo pagarán las instituciones vascas y las instituciones forales navarras en el caso de que se acuerde también con ellas. No estamos pidiendo dinero ni una transferencia del Estado. Y es un asunto urgente, señor presidente, y grave. No tiene nada que ver ni con el acuerdo europeo ni con la deuda a corto plazo. Es otra cosa. Y claro que el entendimiento es importante. Pero lo que no puede usted pensar es que va a tener presupuestos mientras a los demás nos dejan albis. Y no podemos contar con los datos para ir preparando precisamente toda esa senda presupuestaria. Por lo tanto, señor presidente, si quiere contar con nosotros, y desde luego nosotros la política la entendemos como entendimiento, pero también como cumplimiento. Si quiere contar con nosotros, convoque ya la Comisión Mixta y acuerde la autorización en los términos pactados. Nosotros acuerden en esa autorización en los términos pactados en nuestro acuerdo. Y, mientras tanto, no se moleste en llamar a nuestra puerta para buscar más acuerdos. Vamos a cumplir primero lo que ya tenemos comprometido. Gracias. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. La Comisión Mixta se va a celebrar, señoría. No le quepa a usted duda. Pero me parece importante también subrayar aquellas cuestiones que hemos avanzado durante estos meses muy intensos como consecuencia de la pandemia. Fíjese, el 4 de febrero se celebró la primera reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi para reactivar las transferencias pendientes. El 20 de febrero se acordó un cronograma de transferencias y el 25 de junio se firmaron tres acuerdos muy importantes que ustedes han venido reclamando durante estos últimos años. Uno, de traspaso de funciones y servicios sobre prestaciones sanitarias del Seguro Escolar. Dos, ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo. Y tres, la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. Durante el estado de alarma, en segundo lugar, nos comprometimos a garantizar a Euskadi el ejercicio en 2020 con un porcentaje de déficit sobre el PIB equivalente al descenso de recaudación previsto por las diputaciones forales en los territorios históricos y también el permitir la utilización del superávit presupuestario de 2019. Las diputaciones forales, señoría, efectivamente han realizado su cálculo y el Gobierno de España también tiene el suyo. Y ahora estamos negociando precisamente cuál puede ser ese acuerdo. Señoría, este Gobierno está haciendo todo lo posible precisamente para que su comunidad autónoma no se vea tensionada como consecuencia de la caída de ingresos públicos. Ahí está el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. Es verdad que en el tramo cuarto, que se refiere precisamente a la merma de ingresos tributarios referidos a la COVID, pues tendremos que resolverlo. Pero, señoría, estamos negociando con Euskadi, estamos negociando con su Gobierno. Por tanto, unidad... Gracias, señor presidente.